All right, all right Hey, hey, hey Innotizada Me visitas a mirada Sin control Sin control Innotizada ya no para suerte Estás sin control Sin control Sin control Ennoquece como bailas esta noche Sin control Sin control Sin control Rongo caliente el ambiente Voy llegando al club con mi gente Bebida fría, chicas ardientes Miradas pícaras desde ahí enfrente Desde que entré te fiché y me fichaste a mí Quieres un chulo sin control, nena, sí o sí No dudaste un segundo en venir, mami Te acercaste con tus amigas al día, bitch Sube la temperatura, tremas y pan Con este movimiento va a volcar el sofá Te prestas a sugrar, vamos a casar Es un placer con placerte Estás en mi cama, bañada en esta montada Estoy en ti como una fiera descontrolada Fuerte bien, su conocerte y amarte Darte lo que tu chico no supo dar Y no pisa rayado para suelta taxis Sin control Sin control Sin control Sita esa mirada cuando lo haces Sin control Sin control Sin control Yo, 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 pares esta noche Entrégate Entrégate Se party en la pista Muévete Muévete Tú ya lo sabes Para mí no hay otra girl Rosado el suelo Hasta abajo Pégate Quieres bailar conmigo Juntos Tener el control ¿Te gusta mami? Todo Calma en aquel rincón Desde el principio Tú me pegas Más calor Nadie te odio Tú como yo No pisa rayado para suelta taxis Sin control Sin control Sin control Desnuda en la cama En galvarte Sin control Sin control Sin control Tú y yo Diversión Gasto dinero lo hago sin control De aquí pa' allá Mi tarjeta es ilimité Te llamé y es cuando te invité Te gustó que llevaras a Scucci Combinaron con tus ojos y tú sí Me ofreciste la mano para bailar Nunca bailo en el club Solo en la cama Tú no quieres conocerme primero Soy sencillo mami Yo sé lo que quiero Lo que quieres es olerme y morderme Tú no bailas sin control Es como quieres verme Sin control significa simple acción La palabra parar Ya se me olvidó Me marché y no te dije mi nombre Aunque tú conociste al hombre Tengo pisada y ano para suelta taxis Sin control Sin control Sin control Sin control Lo que hace como bailas esta noche Sin control Sin control Sin control Está sin control Sin control Sin control Sin control Tan solo verte Tan solo tocarte Te quedas sin control mami Sin control 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 Está rayado para suelta taxis Sin control Sin control Sin control Sin control Si te ha mirado Cuando lo haces Sin control Sin control Sin control ¡Suscríbete!